Música Durante la ceremonia de graduación del Centro de Postgrados y Formación Continua de Unimagdalena, se destacaron algunos momentos importantes como la proclamación de doctor en Ciencias de la Educación a John Edwin Valencia Moreno, en el marco del convenio con RU de Colombia, la Red de Universidades Estatales de Colombia. Señor Vicerector, en nombre de la Universidad del Magdalena, solicito otorgar el título de doctor en Ciencias de la Educación a John Edwin Valencia Moreno, para lo cual le presento sus merecimientos. El jurado evaluador de su tesis doctoral otorgó una calificación de 5.0, correspondiente a excelente. John es un bogotano de 44 años, licenciado en Educación Física de la Universidad de Cundinamarca y magíster en Actividad Física y Salud del Colegio Mayor Nuestra Señora del Rosario. Los aprendizajes que uno adquiere acá en la universidad realmente son aplicables en cualquier contexto, inclusive todos esos procesos de aprendizaje, todas las enseñanzas de la universidad, hoy en día los estoy aplicando en mi ciudad. Durante su tiempo de estudio postgradual viajaba cada mes desde su natal, Bogotá, para avanzar en su formación académica. Inicialmente, pues esta es una universidad acreditada en alta calidad, que ofrece un programa que permite desarrollar los más altos procesos investigativos en educación. Otro aspecto muy importante es el factor humano del equipo de trabajo del doctorado en Ciencias de la Educación. Los logros para John Edwin no pararon ahí, pues recibió también la distinción de excelencia académica por su tesis doctoral reconocida como mención meritoria. Para él, nada de esto hubiese sido posible sin el apoyo de sus compañeros, docentes y familiares que hicieron parte de este proceso que hoy celebra orgulloso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!